El proyecto Tagua Venezuela es un proyecto bioeconómico multidimensional. Su dimensión general es la bioeconomía, la cual es sostenible y regenerativa. Se desarrolla a través de dos ejes estratégicos, uno hegemónico que es el carácter político del proyecto y uno equitativo en lo social y en lo económico por sus altos rendimientos y productividad. La bioeconomía es la que nos brinda las mayores ventajas para el acceso a insumos estratégicos, para la fabricación de materias primas renovables para la producción industrial a través de los conceptos de agro-refinería y bio-refinería. Estos son dos nodos que ya tienen diseño y prototipo de máquinas fabricadas en el país con materia prima y tecnología venezolana. Las agro- y bio-refinería procesan la biomasa. A través de desarrollos biotecnológicos, extraen los recursos estratégicos. Podemos producir alimentos balanceados para animales, alimentos nutracéuticos, insumos estratégicos para la industria farmacológica y de los cosméticos, así como también para la generación de energía renovable a través de la fabricación de biocombustibles. A continuación, luego de fundamentar el carácter estratégico del proyecto Atagua Venezuela y una vez haber escuchado y visto parte del contenido que está en la web sobre las propiedades y beneficios de la Atagua como cultivo de amplio espectro energético, hacemos énfasis que el cultivo es serófilo, tropical, de pleno sol, nativo de la América Meridional. Actualmente cuenta con desarrollo industrial en más de 40 países, donde se destacan China, India, Malasia e Indonesia, quienes justo sobrepasan el millón de hectáreas cultivadas del cultivo de la Atagua. La expansión de este desarrollo se ha introducido en el continente africano, donde es conocido por su nombre científico Jatrofakurka, y es un importante rubro en 17 países de la Unión Africana, cuyo desarrollo industrial está orientado a la producción de los biocombustibles. En nuestro continente, su mayor desarrollo se encuentra en México, país del trópico al cual se le atribuye el origen de la Atrofakurka, siendo Panamá, Venezuela, Guyana, Bolivia, Chile y el Uruguay los únicos países que no tienen registro de la producción de este importante rubro. Pero específicamente en el caso de Venezuela no se conocían las propiedades ni los beneficios de esta planta hasta este presente trabajo. El proyecto Atagua Venezuela tiene su origen en la visión estratégica que busca una salida nacional ante la crisis económica impuesta por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Planteada para nuestro país el 9 de marzo del año 2015, con el decreto donde Barack Obama declaró al gobierno que Venezuela es una amenaza a su política interna y externa, declarándose de manera oficial y pública esta superpotencia en emergencia nacional usando este fabricado pretexto para bloquear la economía venezolana en el acceso a bienes y servicios estratégicos provenientes de las importaciones. Estados Unidos espera combatir en territorio venezolano hasta el último soldado colombiano. Y yo creo que se van a llevar una sorpresa porque al contrario de otros tiempos ya no solamente estaremos en capacidad de enfrentarlos con o solo con métodos artesanales, sino con disponibilidades materiales de alta sofisticación y de alto poder que van a ser muy costosas, muy muy costosas cualquier aventura sobre el territorio venezolano. Cualquiera de ustedes piensa, ¿van a dejar que su calle la invadan los soldados colombianos o los soldados de los Estados Unidos, los marines, si ese fuera el caso? Yo lo veo bien difícil, yo lo que veo es que cada calle nuestra será una trenchera y cada ventana puede ser el espacio de actuación de un francotirador patriota. El asqueroso gobierno del magnate neoyorquino Donald Trump es de los más peligrosos ya que tiene vínculos con mercenarios paramilitares del narcotráfico colombiano y maneja a su antojo al presidente Santos de Colombia. Wayne Madsen, periodista de investigación, dice haber encontrado una red criminal de cerca de 2.000 individuos que tendrían vínculos con Donald Trump, incluido el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Uno de sus socios era Ricardo Martinelli, quien se encuentra en una cárcel de Miami. ¿Qué va a hacer Trump si Martinelli es extraditado a Panamá y habla de su relación y se sepa que parte del dinero para construir la Torre Trump en la ciudad de Panamá vino del cartel de Medellín en Colombia? El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, valiéndose de sus relaciones internacionales, amenaza con sanciones a los países que comercialicen hasta en insumos tan básicos como lo es la torta de soya con Venezuela, buscando el quiebre institucional de nuestro país. Origen Tahuana en Batalla es un consejo campesino ubicado en la puerta de los llanos centrales de Venezuela, específicamente en el poblado de Tinaco, estado Cogedro. Nosotros, como consejo campesino productivo, al igual que todo el aparato productivo del país, desde ese entonces hemos comenzado a ser los afectados directos de estas exageradas medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. A comienzos del mes de diciembre del año 2017, conocimos una propuesta interesante. La información fue dada por un investigador de la ciencia, quien aseguró que conocía una fuente de proteína vegetal distinta a la soya, y que era una plantación del trópico, que su desarrollo es de fácil adaptabilidad a nuestro suelo. Fue en los predios del consejo campesino que el mencionado investigador, cuyo nombre lo reservamos por petición propia, nos entregó un puñado de esta misteriosa semilla, cuyo nombre para ese entonces era desconocido. De hecho, cuando se le preguntó, lo único que nos dijo entre los dientes fue Trufa. En esa situación, entre los compañeros que formamos el consejo campesino, le pusimos el nombre de Tawas, en referencia a Tawanas en Batalla, lugar donde nos encontramos para ese momento. Descubrimos que el nombre científico de esta semilla es Atrofacurca, ya que fue el resultado de búsqueda por imagen proveniente de una foto de ese material genético que fue cargado a Google, el cual nos dio acceso a su nombre y al proceso investigativo que da fundamento al proyecto Tawas Venezuela. Hemos adoptado el método de planeación popular Madiva, con el cual se establece un marco de acciones en una materia de área bien definida. Estas materias de área son definidas en planes, proyectos, programas y actividades sujetas a seguimiento y evaluaciones ordinarias y extraordinarias, lo que permite llevar un registro de cada alcance, de cada etapa, facilitando el desarrollo integral de cada bloque de acciones para establecer un menú de tareas generales, relativas y específicas. El proyecto Tawas Venezuela es el marco de acción a desarrollar. Esta materia de área definida se desarrolla de manera integral en cinco etapas. Primera etapa, producción de proteínas. Segunda etapa, plantas, habas. Tercer etapa, red de producción de proteína animal. Cuarta etapa, sistema de integración socialista de la producción y abastecimiento de Venezuela. Quinta etapa, integración común. Cada etapa tiene un bloque de acción. Cada bloque de acciones contiene puntos a desarrollar. Cada punto a desarrollar es un subproyecto de la materia de área. Subproyecto que establece el procedimiento de su desarrollo en los siguientes tres niveles. Tareas generales, tareas relativas y tareas específicas. Para el desarrollo de la primera etapa del proyecto, a lo que se refiere en sus primeros seis puntos del primer bloque de acciones, debemos instalar un vivero para el germinado y desarrollo de los plantines de las atrofas curcas, lo que es la tagua. En los tres primeros meses de su desarrollo, para que esta planta cuente con toda la fuerza para su adaptabilidad en el campo. El desarrollo de la primera etapa tiene por meta garantizar, a través del concepto de biorefinería, la producción nacional de proteína a escala industrial, proveniente de biomasas de origen vegetal y animal, para la producción de alimentos balanceados para animales. Proyecto tipo de los complejos bioindustriales para la producción de proteínas e insumos estratégicos de origen biológico, para los usos de la industria de la fabricación de alimentos balanceados para animales, las industrias farmacológicas y cosméticas, y la generación de energías renovables a través de la producción nacional de biocombustibles. Cadena productiva de la semilla Cadena de procesos del germinado Cadena de procesos del banco de germoplasma Cadena productiva de la siembra Cadena productiva de la apicultura Una vez alcanzado este 50% de la primera etapa del proyecto, los siguientes puntos que siguen ameritan de la mecanización para elevar la eficiencia productiva. Colocaremos dos realidades para tener una visión más sustentada de estos procesos. La realidad de su producción de forma artesanal y la realidad mecanizada de este desarrollo. Punto a punto Estamos hablando del proceso industrial de la cosecha, descascarillado, expansión, extracción y biorefinado de la biomasa de las atrofas curcas del proyecto Agua Venezuela. La cosecha tradicionalmente se hace a través de su recolecta manual, aunque ya se cuentan con máquinas de fabricación brasileña que mecanizan este proceso. Cada vez que se realiza la cosecha, esto genera un procedimiento de pasos que integran el trabajo productivo, ya que el fruto recolectado necesita ser descascarillado. Algunos lo hacen de forma manual, directa o a través de implementos que facilitan esta actividad. Todo según su nivel de desarrollo. El mecanizado del descascarillado no es complejo, ya que existen innovadores que han fabricado máquinas muy eficientes que facilitan este proceso para obtener acceso a la semilla según la demanda industrial. En relación al punto de la expansión de las moléculas del aceite, esto pasa si su desarrollo es manual, habrá que colocar en una plancha de zinc bajo el sol a más de 40 grados las semillas por un laxo de 1 a 2 horas. En el caso de su manejo industrial, la semilla debe ser colocada en una girofactora a 65 grados por un laxo de 10 minutos. Una vez realizado el proceso de expansión de las moléculas de los esteres del aceite, pasamos al proceso de prensado en frío. Este proceso se puede realizar artesanalmente a través de una prensa de uso manual. En el caso del proceso mecanizado, existen empresas especializadas en la fabricación de máquinas extrusoras que trituran la semilla de la tagua a través del prensado mecánico. Extraen la biomasa, lo que comúnmente conocemos como torta, y se extrae el aceite puro de la tagua en su primer proceso, con el cual se genera un nodo de desarrollo con todo un potencial para hacer del movimiento campesino un músculo económico que apunta al desarrollo de forma integral la producción del agro en sus áreas de desarrollo animal y vegetal. El proyecto tagua Venezuela contiene los elementos básicos para el desarrollo endógeno, ya que garantiza el crecimiento económico en su desarrollo. Es un músculo para el desarrollo sustentable porque garantiza el progreso social y contribuye a la soberanía alimentaria de la nación por su sustentabilidad ambiental, que genera a su vez un rendimiento importante en materia prima para las industrias. La segunda etapa se focaliza en la reactivación del parque industrial de las plantas de producción de alimentos balanceados para animales. De manera simultánea a esta prioridad, el proyecto impulsa la generación de micro plantas a través de un plan nacional de mini ABA con tecnología nacional, certificada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las cuales son avaladas por cuatro premios nacionales de innovación otorgados al ingeniero Carlos Brito. La reactivación y el plan nacional de las mini ABA tiene por meta garantizar la producción nacional de alimentos balanceados para animales. Esta etapa contiene un bloque de acciones de tres puntos. Cada punto es una cadena de procesos a desarrollar. Segunda etapa, planta JAVA, cadena de procesos, registro, cadena de procesos, requerimientos, cadena de procesos, acuerdos. La tercera etapa del proyecto Tagua Venezuela busca retomar con carácter integral los ciclos de la producción animal en el campo venezolano. Esta etapa contiene un bloque de acciones de cuatro puntos. Cada punto es una cadena de procesos a desarrollar. Cadena de procesos, registro de la producción, cadena de procesos, requerimientos, cadena de procesos, acuerdos, cadena de procesos, acopio. La cuarta etapa del proyecto Tagua Venezuela consiste en poner en funcionamiento el sistema de integración socialista de la producción y abastecimiento de Venezuela para que todo el ciclo económico cumpla con la máxima de garantizar la soberanía agroalimentaria de la nación. Desplazando al mercado de la especulación y el bachaqueo a través de tres cadenas de procesos como punto de este bloque de acciones. Cadena de procesos, base de datos de la producción. Cadena de procesos, base de datos de abastecimiento. Cadena de procesos Smart Contra como sistema de integración común. La quinta etapa desarrolla cinco cadenas de procesos para garantizar la integración común de nuestra revolución con el modelo de economía colaborativa que nos hemos planteado a través de las siguientes cadenas de procesos. Cadena de procesos Político-Jurídico. Cadena de procesos Económico-Productivo. Cadena de procesos Popular-Organizativo. Cadena de procesos Cultural-Ideológico. Cadena de procesos Defensa y Seguridad Integral. La segunda, tercera, cuarta y quinta etapa operan de forma simultánea a partir de la primera producción de la biorefinería. Siendo la segunda y tercera etapa las generadoras de la producción y el sostén económico que garantiza la rentabilidad del proyecto en su primer año. El segundo año, la autosostenibilidad del proyecto lo garantizará la producción de los bioinsumos estratégicos de las biorefinerías. La autosostenibilidad del proyecto lo garantiza la producción de los bioinsumos estratégicos de la biorefinería.